Artículo 34. Cepos. Te pueden colocar un cepo para inmovilizar tu motocicleta si cometiste alguna infracción muy grande, si tuviste un accidente e involucrados personas heridas, si dejaste tu motocicleta en un lugar mal estacionada. Ahí te pueden colocar un cepo e inmovilizar tu moto. Artículo 35. Incautación de vehículos y cosas. Si dejaste tu moto tirada en la calle, en la banqueta o donde fuera, por más de 36 horas, no importa si la moto está arruinada o no, entonces se la puede llevar la municipalidad y tú tienes que pagar la grúa al momento de irla a traer. Artículo 36. Depósitos nacionales y municipales. Todo municipio o toda municipalidad debiera tener sus depósitos especiales para colocar tu motocicleta ahí cuando se te es incautada. No la tendrían que llevar a ningún otro lado ni dejarla en la calle. Artículo 37. Disposiciones de bienes incautados o de vehículos abandonados. Si te incautaron tu motocicleta, se quedó en el depósito, pasaron seis meses y no la fuiste a traer, entonces la municipalidad o la policía está en el derecho de subastar esta motocicleta a terceras personas. Artículo 38. Devolución de vehículos. Para ir a reclamar tu motocicleta al depósito, debes demostrar que es tuya mediante el EPI, la tarjeta de circulación y el título de propiedad. Luego pagar todas las multas que te hayan puesto, pagar la coruante y muy importante pagar todos los días que tu moto estuvo en el depósito. Si no, regresas al artículo 37. Artículo 39. De la subasta pública. Lo que es este artículo es caros por menores de cómo van a subastar tu moto. Feo leerlo, así que mejor no te metas en problemas. Artículo 40. Suspensión de la licencia de conducir. Te puede sorprender la licencia de conducir de uno a seis meses si acumulaste muchas infracciones en un año y no la has pagado o si has cometido alguna otra falta. Es decir, tendría que ser muy vago, muy ebrio, muy vicioso, muy delincuente para que te quiten la licencia de conducir. Gracias. 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 Gracias.